Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la sala de redacción de la prensa en África. Les presento las noticias más importantes de este miércoles 15 de septiembre, Día de la Independencia Salvadoreña y Centroamericana. Bienvenidos. El 15 Marchamos fue la consigna que concentró este miércoles en diferentes puntos de la capital salvadoreña a miles de ciudadanos quienes marcharon para manifestar su descontento contra el Bitcoin, la militarización, el alto endeudamiento, la reelección presidencial, las reformas a la ley de la carrera judicial y la concentración del poder en manos del Ejecutivo, entre otras quejas. Las protestas salieron de tres puntos. El Parque Cuscatlán, la Universidad de El Salvador y el Centro Judicial Isidro Menentes y todas finalizaron en la Plaza Morazal en el Centro Histórico de San Salvador, haciéndose acompañar de carteles con frases de descontento y gritando consignas miles de salvadoreños de la sociedad civil hicieron sentir su frustración y rechazo con la actual gestión presidencial. Ya en la plaza, algunos manifestantes incendiaron una cabina que alberga el cajero Chivo en la Plaza Gerardo Barrios. La concentración finalizó en horas del mediodía. Estudiantes de la Universidad de El Salvador y otros ciudadanos se concentraron desde temprano en la entrada de la Minerva como parte de las multitudinarias marchas convocadas contra el gobierno en el Bicentenario de la Independencia. Distintos grupos se hicieron presentes en la protesta pacífica a feministas, juventudes antifascistas, ambientalistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, un bloque de encapuchados sin identificar se incorporó a la manifestación a realizar actos de vandalismo. Supuestamente se trataba de un intento de desestabilización para desacreditar la marcha. Incluso se le atribuye a este grupo el incendio de una motocicleta en la 25 Avenida Norte, frente a la altura de la comunidad de Tunichapa. Los encapuchados fueron expulsados de la marcha y los estudiantes continuaron protestando pacíficamente hasta llegar a la Plaza Morazar. La mañana de este miércoles tuvo lugar la audiencia inicial del caso Aso Cambio en contra del exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y otros imputados. En esta se decretaron medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de los acusados. De acuerdo con Pedro Cruz, representante del exministro Landaverde, la jueza del caso ha señalado deficiencias serias en la investigación de la Fiscalía, por lo que decretó medidas sustitutivas y fianzas relativamente accesibles. Y también este miércoles se instaló la audiencia inicial contra el otrora edil capitalino Ernesto Meison por el delito de incumplimiento de deberes durante su gestión, el cuarto crimen que se le imputa en los cuatro últimos meses. Esto debido a las retenciones de 5 millones de dólares a trabajadores de la Alcaldía. El próximo 16 de septiembre a las 2 de la tarde se dará la resolución del juzgado y la expectativa de la defensa es que se decrete la detención provisional. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado.